Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se canse, se cansa, machere, la 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 Francia, Colombia, me gusta, freeze Y Balvin, y William, me gusta, freeze Los DJs no bien, que le gusta mi gente, eso se fue muy Los DJs no bien, que le gusta mi gente, eso se fue muy Los DJs no bien, que le gusta mi gente, eso se fue muy